Hola que tal, bienvenidos aquí a su canal Betty Gold, no se vayan porque hoy vamos a hablar de otro exquisito perfume de natura que se llama esencia exclusiva floral, deli delicioso, bueno ya me estoy adelantando en parte de la reseña pero me encanta y quiero compartirlos así que no se vayan. Bien, pues así como les comentaba en un inicio vamos a hablar de este bonito, bello perfume, me ha encantado sinceramente y se llama esencial exclusivo floral, bien pues aquí está su cajita, se las voy a mostrar así de manera rápida, es blanco con tonos beige como tipo rombos, ahí se puede ver. Y bueno las letras son tono dorado, ya saben a los costados viene la letra, la marca, intensidad y este es una breve reseña y atrás ingredientes etcétera, es de 50 mililitros aquí dice ahí está 50 mililitros y bueno pues vamos a comenzar en sí con la presentación de este perfumito. Aquí está clásico, clásica botella clásica presentación de lo que son esencial, ustedes pueden ver como sobresalen algunas partes y los cortes que tiene la botella es un poco distorsionado, no sé cómo poder decir, bueno no es recta eso. Y bueno pues pueden ver el tono de líquido es un tanto amarillo, un tanto ámbar, ahí se puede ver mejor y bueno es transparente en la parte de arriba de la botella y comienza a difuminar un blanco intenso hasta el fondo, tapa blanca, plástico y lo que es el atomizador dorado. Bien, así muy rápida lo que es la descripción de la presentación y muy bella, elegante ustedes pueden ver, me encanta. Bien pues vamos a comenzar, este es natura esencial exclusivo floral y no tengo el dato cuando salió pero hay muchísimos ya esenciales, la verdad es que desde hace poco me comencé a interesar por las líneas de natura. Pero es muy difícil, muy difícil y muy caro poder tenerlos todos, entonces bueno ahí voy al pasito. Pero bueno de todos modos les tengo esta reseñita y les voy a decir. Natura esencial exclusivo floral, tiene notas de limón, mandarina, framuesa, también por ahí tiene mora, naranja, pomelo, manzana, rosa, murguet, jazmín, egipcio, rosa, camellia y magnolia. También tiene musk, vainilla y cedro. Son muchas notas y curiosamente aprecio solo muy poquitas realmente. Voy a decir que floral no lo siento tan floral a pesar de tantas flores que tiene, tantas notas florales que tiene, sin embargo es súper cítrico. El limón, inmediatamente lo pescas, muy muy intenso el limón en su inicio. Para mí en algún momento se parece mucho al light blue, para mí, sí. Al light blue o semejantes, no recuerdo el otro Halloween me parece. La verdad es que me confundo bastante. Pero el light blue le da, más bien le da mucho aire a lo que es el light blue. Súper cítrico, pero me encanta, realmente me encanta. Lo floral se lo siento ya en las notas de corazón. Bueno, de hecho son notas de corazón. Pero, digamos que su característica principal, o lo que es de cama para este perfume, es definitivamente lo que es lo cítrico. Cítrico y ácido. Ustedes pueden ver que tiene framuesa, que tiene mora, que tiene manzana, perdón. Y no se siente tan dulce o no se siente dulce, sino que se siente el acidito de lo que son esas frutas. Como, por ejemplo, la framuesa. De hecho, ahorita que estoy diciendo y que me imaginé mor de la framuesa, sentí mucho, imaginé mucho el sentido, ¿no? De la boca, el masticar, el probar, del sabor, pues, del gusto. Sentí mucho lo que es la framuesa y de inmediatamente mi nariz pudo como que identificarla. Tiene framuesa, sí, siento que se aprecia más que la mora, que la manzana. Pero sí, definitivamente es cítrico y es ácido. Esas son sus notas, o sea, más bien eso sobresale o eso puedes identificar de este perfume. Lo floral viene después, pero muy poco perceptible, ¿sí? No noto mucho notas, es decir, no las identifico. O tal vez nada más flores blancas, un poquito por ahí de jazmín. Tal vez, nada más. Pero realmente no es algo que pueda apreciar mucho. Muy en el fondo, muy, muy, muy en el fondo. Como una basecita por ahí aventada. Pero lo que sí es que ya después en su secado notas bastante el cedro. El cedro, pero de una manera muy exquisita, muy delicada. Y me gustó, me gusta mucho eso. Es un perfume fresco. Fíjense que, yo sé, estamos hoy en noviembre, está comenzando a hacer frío. Bueno, aquí donde yo vivo, las mañanas son muy frías. Las noches ya comienzan a ser también muy frías, muy frescas. Pero durante el día, si tú sales a pleno día, se siente calor. Si tú vas en el carro, si te coge lo que es el tráfico, híjole, es un calor inmenso. Y por ejemplo, esta semana me ha tocado llevar a mi hija a la secundaria. Y me puse este perfume durante unos días. Y me encantó. Me encantó porque me daba esa frescura. Incluso se siente muy alivianado. Digamos que es un perfume también bastante alegre. Y eso me gusta. Me gusta de esos perfumes que inyectan. Inyectan algo más de lo que es tu personalidad. Es decir, como que te invitan a ser un poquito distinto. Y este perfumito te invita a ser un poquito alivianada. Te invita a ser fresca. A tener energía incluso. Entonces, bueno. Que en un toque también bastante femenino. Tal vez es la nota de las fieles. Aunque no son perceptibles. Le da esa percepción femenina. ¿Sí? Me encanta. Realmente me ha gustado bastante. Es un perfumito que vale mucho la pena. Es intenso. Sí. Para mí es muy potente. Pero muy basado en su estilo. Es decir, eso es cítrico. Pero es potente. O no es invasivo. Siento que esos perfumes cítricos no suelen ser invasivos. Y este no lo es. Pero su estela es muy buena. O sea, yo creo que si pasas. Digamos en una fila de algún servicio. Donde hay muchas personas ahí. Esperando un servicio. Y si tú pasas, te aseguro que dejas oliendo a todas las personas. O más bien, todas empiezan a comenzar a oler tu perfume. Y eso me agrada. Sobre todo en ese tipo de perfumes frescos. Como que dejan ver en ti buena vibra hacia las demás personas. Y bueno, pues tiene buena estela duración también. Yo creo que mínimo si tiene unas ocho horas. Yo creo que sí. No tomé muy bien el tiempo. Pero realmente es que he andado muy agitada. Pero cada vez que traté de oler el perfume, lo tenía. Entonces yo creo que las ocho horas sí las tiene. Sí las dura. Y bueno, al menos en mí sí. Y pues un perfumito que es más que nada. Yo creo que para trabajo diario. Para salidas diarias. Y digamos que es también tipo emergencia. Es decir, estás haciendo algún mandado. O cosas de tu vida diaria, ¿no? Llevando, por ejemplo, a los hijos a la escuela. Y de repente, ¿sabes qué? Vente a una comida así como este es chin. No me he arreglado. Bueno, no importa. Pero tienes un aroma fresco. Un aroma agradable, amigable. Como que para caer bien, ¿sale? Entonces, bueno. Ese tipo de perfume es este. A mí me encantó. Sinceramente. Tiene un costo, pues también. Lo que es estos de esenciales. Está elevado entre 700 y 750 pesos. Aproximadamente. Y bueno, ya les dije la cantidad que trae. Son 50 mililitros. Y bueno. Pues aquí está. Lo que es naturaleza. Exclusivo floral. La verdad es que siento que no se debería de llamar floral. Siento que le deberían de dar más realce. Hacerle más. Ver a la gente que es más como cítico. Y aún así. Bueno, es exquisito la verdad. Y bueno. Pues aquí tienen la reseña. Tú ya lo probaste. A ti que te ha parecido. Y bueno. Pues dejen aquí sus comentarios abajito. Deja tu dedito arriba. También suscríbete. Si no lo has hecho. Y puedes también. Activar la campanita. Para que te llegue notificación. Cuando yo subo un video. Agradezco mucho tu visita. Y ya sabes. Nos vemos después. Abajito.